La verdad es que estoy muy contento con el resultado de este simulacro. La respuesta de parte de los profesores, de los estudiantes, fue sumamente positiva. En un minuto 20 logramos sacar adelante el sonar de campana, la ubicación y reubicación de la gente en espacios seguros, la presencia de la organización es también suficiente, nuestro provincialista Riesco coordinando y regulando ciertas cosas también me dejó un muy buen sabor, por lo tanto estoy muy contento con este simulacro. Yo soy de la idea que se repita, independiente si es coordinado a nivel comunal o regional, sino que hacerlo por establecimiento, así que de esta primera experiencia yo espero sacar otras y poder dinamizarlo y estar muy pendiente de cómo funciona la dinámica de suelo o cómo atender ciertas emergencias, así que estoy contento.